¡No! 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 ¡Dale! ¡Que le dé un palo viejo! ¡No! ¡Señor Chavana! ¡Se va a morir, viejito! ¡Vamos a hacerle calzón chino! ¡No! 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 ¡Yo le voy a hacerle calzón chino! ¡Yo le voy a hacerle calzón chino! ¡Tállate, baboso! ¡Lo que tú quieras! ¡Segura! O sea, no es la reality! O sea, ¿tú qué? ¡No! ¡No vayan a suspenderlos. ¡Que los suspenden! ¡Juan los suspenden y luego deje anar a trabajar! ¡Máles! ¡Ah! ¡Máles! ¡Fállate! ¡Ya, símbolo! ¡Ay, ya símbolo! ¡Ay, ya símbolo! ¡Entirízate! ¡Ay! Marbero con productores. No, no, símbolo. Pero él te va a tragar, animal, y mira lo que le haces. Y los lentes, me los dio uno de durazno. ¿Qué voy a hacer? Oye, se están chachando igual que mi papi. Épale. Es correcto lo que están haciendo. Es correcto que tú los humilles, ¿o qué? ¿Cuándo te humilles siempre? Vállate, baboso. ¿Por qué no me presentas? ¿Por qué me gritas? Segura. ¿Por qué me gritas? Porque yo soy hombre. ¿Y luego qué? ¿Ya por qué eres muy hombre? ¿Ya vas a gritar? ¿No te puedo gritar, o qué? No, no puedo gritar. Eso de hombre dijo es más huevo que no. ¿Dijo a ella? ¿Por qué crees que está allá? Está bufada, está bufada. ¿Te queda duda de que soy hombre? No, no, yo sé que no. ¿Se quedó impactada? Chiquita, pero hombre. ¿Dónde están mis ideas? ¿Ya estás contento? No, hasta que me presentes. ¿Cómo fue tú? ¿Quién eres para... ¡Ah! ¡Ya! 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 ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Nada más! ¡Símbolo! ¡No eres nadie! ¡Adiós! 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 ¡Nada más regresó! ¡Ya! ¡Ya, ya, cávela! ¡Él no hay nadie para mandarme! ¡Nada más ponte atrás! ¡Ya, placa, simbolitas! ¡Ya, placa, simbolitas! ¿Por qué? ¡Nada más ponte allá atrás! ¿Cuál es allá atrás? ¿Cuál es allá atrás? ¿Cómo para nadie para mandarme, animal? ¿Por qué viene tan acelerado?